Estoy muy feliz porque hoy estamos cumpliendo un año de que Entretenimiento Morada se creó, entonces soy muy feliz de tal recorrido de todo lo que hemos pasado, hemos llorado, hemos sufrido, hemos pasado, mejor dicho, de todo. Pues como ustedes sabrán, pues en entretenimiento siempre pasa de todo, eso es como la frase ya célebre, pero en realidad la frase célebre de entretenimiento es otro, ¿sí o qué? También entramos a un concurso de un club juvenil de la Alcaldía de Medellín y Entretenimiento Morada pasó, entonces son muy felices y bueno, dando los anuncios parroquiales empezaremos entonces con el programa. Esto es Entretenimiento Morada. Just one star king K-pop Slight Morada Estérico Bueno, dando entonces ya el inicio del programa, vamos a empezar lo que serían ya los titulares. Tras nuevas acusaciones, la escritora J.K. Rowling se defiende. El asesino de John Lennon habla 40 años después. La novia de la hija de Marvel hace una pequeña confesión sobre su relación. Feliz con el regreso de Betty la Fea. Maluma estrenará canción este jueves junto con J. Love. Un álbum de Shakira entre los 500 mejores de todos los tiempos. Y parapentista vuela sobre una playa turca acostado en una cama. La torre Eiffel, como yo le digo, la torre infiel, reabre luego de una amenaza de bomba. Confirma en secuela de la pasión de Cristo. Hombre, le abrió el estómago a su mujer para conocer el sexo de su bebé. O sea, perturbador. Eso es demasiado, abrile el estómago. Pero bueno, más adelante les voy a comentar el tema. Vamos a hablar primero sobre la escritora. Por si no conocen a Rowling, ella es la que hizo la famosa saga de Harry Potter. Ella respondió a los ataques recibidos en redes con un posteo de la cuenta de Robert Galbraith. Es un pseudónimo con el que firma Trouble in Blood, que es su último libro, que ya lleva vendido más de 100.000 ejemplares. La escritora volvió a ser cuestionada por el protagonista que eligió como asesino serial en una reciente obra. Resulta que todo comenzó en un periódico británico de Telegraph, en el que se lanzaba una hipótesis sobre la posible reflexión de los detractores de Rowling, que le acusan de transfoba. Acerca de la elección de este personaje, cuya moraleja podría ser nunca confíes en un hombre con vestido. Inmediatamente de salir esa temprana reseña, la acusaron de revelar prejuicios transfóbicos, mientras que sus partidarios defendieron sus derechos a escribir ficción. También comentaron que por su parte la crítica de libros decidió, en cambio, impugnar duramente el diario por la reseña maliciosa sobre el libro. Dice que la periodista del diario inglés, quien ya leyó la novela, dice que no hay que juzgar un libro por una sola reseña. En este caso no hay que juzgar un libro por su portada. Y Floch explica que la novela, al detective privado de Rowling, Cormora Strick, y a su socia Robin, se les ha recomendado la tarea de investigar una desaparición de hace 40 años. Mientras la pareja investiga la desaparición, una de las pistas que investiga es la posibilidad de que la mujer fuera asesinada por Dennis. Un asesino en serie ahora encarcelado y notorio que una vez engañó a alguna de sus víctimas en su camioneta por llevar una peluca y un abrigo de mujer para parecer inofensivo. Así que por eso vienen ya las críticas y ya hasta hay un hashtag que dice RIP, o sea, dándole muerte a la escritora. De que no publique eso, pero vea, como dicen que tal vez no hay que juzgar un libro por su portada, de pronto hay que leer el libro para ya luego dar como esa signosis, ¿no? Pues, creo yo. Hablando de muertes también, hablando de este trágico suceso, resulta que más de 40 años habló el asesino de Jolennon. 40 años después, Mark Chapa volvió a disculparse con la viuda del difunto Yoko Ono, se llama la viuda. Resulta que el hombre que asesinó a Jolennon volvió a pedir disculpas, quien fue quien le disparó a Jolennon cuatro veces fuera de su apartamento de Nueva York, en Manhattan, el 8 de diciembre de 1980. La justicia estadounidense le negó la libertad condicional por décima vez después de una audiencia el mes pasado. Durante la comparecencia, Chapman dijo que asesinó a la estrella de Rock de 40 años por gloria y que se merecía la pena de muerte. Agrego que piensa en ese acto despreciable todo el tiempo y acepta que puede pasar el resto de su vida en prisión, dado que todavía de los 40 años no le han dado la libertad que le dan por tener buena conducta, a este sí lo van a dejar encerrado. Resulta que Yoko Ono custodia de un legado o un intruso oportunista. Algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero todos tienen una segunda oportunidad, aseguró. Cuando se le preguntó si se había hecho justicia, Chapman dijo, merezco cero nada. Si la ley y ustedes eligen dejarme aquí, pues el resto de mi vida no tengo ninguna queja. En su decisión, la Junta del Departamento de Comunitaria de Estado de Nueva York dijo que encontraba inquietudes la declaración de Chapman, de que la infamia te trae gloria, y recomendó su crecimiento personal y un uso productivo del tiempo. ¡Qué perturbador! Y cambiando de tema, la novia de la hija de Marble hizo una confesión sobre su relación. No creo que aquí más de uno es como, espera, la hija de Marble es lesbiana. Es como, ¿what? No sabía, o sea, doble punto ahí. No sabía que tenía novia y que la novia iba a decir una confesión. Y es que resulta que en los últimos meses, Angie Cardona, la hija adoptiva de la cantante, ha sido tema de conversación por dos temas. El primero tuvo que ver con el nacimiento de su primer hijo. Y el segundo con su relación con Johanna León. En redes, varias personas le han preguntado por su relación. Y ahora Johanna reveló otro tema por el cual le han preguntado sobre el matrimonio. Y aunque no dio más detalles sobre el tema, afirmó que la boda está cerca. Muchos no dudaron en aplaudir la decisión, aseguraron que hacen una pareja muy bonita. Y cabe recordar también que hace unos días, la misma Angie contó que su mamá está de acuerdo con su relación y que apoya todas sus decisiones. Así que felicidades por la pareja, felicidades por su casamiento, por su hijo, por su relación, por todo. Pero bueno, pasemos a algo más cómico en este caso. ¿Ustedes han visto o conocen Betty la Fea? ¿La han visto? Bueno, ¿qué tal si les comento que va a regresar otra vez a RCN? O sea, el año pasado lo dieron. Este año también. ¿Saben cuántas veces han repetido la misma novela en RCN? Más de cinco veces. Ustedes pueden creer eso solamente para subir renting. Aunque muchos fanáticos quedaron en shock con el anuncio del regreso de la novela. Pues resulta que la novela que se repitió por última vez, que fue el año pasado, teniendo un renting sorprendente. Entonces RCN dijo, pues vamos a subir renting con esta novela una y otra vez. Pues resulta que ya los fans, los televidentes, ya están mamados. O sea, ya dijeron, es suficiente, párela. O sea, es que verla una vez, bien. Verla dos veces, está bien. Pero cinco, no joda. Eso ya es mucho. De verdad que sí, eso es como mucho. Esa es una indignación. Que creció luego de que muchos televidentes conocieran las veces que la han repetido. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes volverían a ver por quinta vez Betty la Fea? Sí, total, estamos cansados de la misma novela. Deberían de poner, no, y la otra que van a poner también, que es Pedro el Escamoso. Sí, total. Aunque Pedro el Escamoso, sí, la han repetido por ahí ya dos veces. Pero no es tan constante como Betty la Fea. Sí, falta de creatividad de ese canal, estamos totalmente de acuerdos. Porque, según dijeron, mucha gente se quejó porque estaban repitiendo novelas. Que porque no ponían cosas nuevas. Y resulta que es falta de producción. O sea, es como falta de dinero. Prácticamente traer una novela nueva trae sus consecuencias. Puede que baje el renting, como puede que suba. En este caso, si vuelven a traer Betty, lo más seguro es que, no sé, de pronto la saquen. Pero bueno, antes de continuar, vamos a poner una canción que espero les guste. Es de Ana Paola, se llama Sola. Y espero les guste esta canción. Bueno, regresamos nuevamente. ¿Qué tal esa canción? Me encanta, me encanta la canción de Ana Paola. Súper recomendados. Súper recomendado la canción. Y también recomendada la canción que viene. Resulta que Maluma estrenará este jueves canción junto a Jennifer López. Se llama Pati. Es el título del sencillo que mañana lanzará a través de la red social TikTok. A las 6 de la tarde, hora de Colombia. Con el nombre Live Behind the Video. El título de la otra canción, que aún no tiene fecha de lanzamiento, es solitario. Hace un par de semanas, ambos artistas habían confirmado que para el 12 de febrero, antes del Día de los Enamorados, o sea, Samalentine. El estreno de la cinta, Marry Me, en la que comparten créditos con Owen Wilson. Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Koiro, realizada de series como Shameless o Mother. Family y la comedia también cuentan con una banda sonora interpretada por López y Maluma. Durante este verano, Maluma y López, J. Love, trabajaron juntos en Miami para grabar una nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado Marry Me, y los sencillos que presentarán al público. Jennifer López interpreta en la cinta a Kat Valdés, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con una de sus seguidores, encarnada por Owen Wilson, a quien no conoce de nada. Los dos artistas ya habían colaborado anteriormente en la nueva versión de No Me Ames, el dueto que originalmente grabó J. Love con su ex esposo, Mar Antony. J. Love se había aparecido sorpresivamente durante un concierto de Maluma en Nueva York para cantar juntos la canción en español. El artista ya había sorprendido en abril del 2019 con una canción, Al lado de Madonna, que tuvo como título Medellín, que hizo parte del álbum Madame X de la llamada Reina del Pop. ¿Qué les parece esta noticia? Me encanta. O sea, nunca me los imaginé juntos, Maluma y J. Love, nunca me los imaginé juntos. Creo que va a ser una canción muy increíble, está chévere, me gusta, me gusta mucho que empiecen a colaborarse entre ellos. Igual pues Jennifer López es una gran actriz, me encanta, me parece súper, súper divertido. Hay que escucharla. Obviamente se los voy a pasar por el Facebook de entretenimiento por si desean también escucharla. Y hablando de canciones, les tengo una que de pronto es como wow, pues ¿quién no ha escuchado Shakira? O sea, todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha pasado por la etapa de la juventud de Shakira, entre, no sé, entre el álbum de Ojos Así, entre Dónde Están Los Ladrones. Resulta que ella está entre los 500 mejores de todos los tiempos. ¿Cómo así? La revista de los Rolling Stones sacó a la luz un acucioso listado titulado Los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. Así que Shakira está entre esa lista. Resulta que ella no deja de ser motivo de celebración no solo por ser la única colombiana presente, o incluso una de las pocas artistas de habla hispana, sino por el álbum con el que clasificó en este listado. Se trata del álbum del que se desprendieron éxitos como Ciega, Sordomuda, Inevitable, Si te vas, Moscos de la Casa, un clásico del Shakira que encaminaba irremediablemente al estrellato mundial. Muchas de estas canciones fueron grabadas nuevamente en vivo en el MTV, en el cual terminó de sellar su romance con el público latino. Dónde Están Los Ladrones fue anterior a su debut en el mercado estadounidense, de hecho este la consagró apenas en el mundo latino, donde ya venía pisando fuerte un álbum anterior en su exitoso sencillo Waka Waka. Este trabajo de disco gráfico tuvo estrellas siempre pese a las dificultades para su salida a la luz, recordadas en el título. Y vamos a pasar ya en otras noticias que es de K-Pop para las personas que le encantan el K-Pop, la cultura asiática. En esta sesión ya es de noticias. La historia ya de K-Pop de noticias coreanas. How You Like That de Blackpink se convierte en el primer sencillo de un grupo de chicas coreanas que logra el oro en Canadá. Y hay unas tiernas fotos, se podría decir, D-B, de BTS, el integrante B, abraza con fuerza a Spie en nuevas fotos. De pronto se preguntarán quién es Spie. Spie es el famoso cantante que hizo, conocido al baile del caballito, conocido como Opangangastai, que hizo, entre paréntesis, lo conocen como el baile del caballito. Seol Yejin habla sobre cómo su drama, está bien, no estar bien, la ayudó a sanar. Resulta que el drama es muy lindo, o sea, me estoy viendo el drama, es muy recomendable, se lo recomiendo, es muy bonito. Y ella dice que a través del personaje de Moon Joon, quien enfrentó su trauma y curó sus heridas, Yo personalmente también me sometí a mucha curación, dijo Seol Yejin, definitivamente fue una lucha, pero también me hizo mucho más feliz. Creo que seguirá haciendo mis recuerdos como un personaje que siguió creciendo por su cuenta. También agregó que si vivo un poco más, podré experimentar un momento como ese, lo espero con ansias. También comentó que ella, cuando se le preguntó si alguna vez había experimentado un momento en su vida, que sentía como algo sacado del libro, ella también dijo que se le había hecho difícil, como la situación en la que estaba el personaje. Y G.J. Entertainment completa la construcción de una nueva sede más grande. Resulta que esta nueva empresa hizo algo muy curioso, y es que hizo un edificio basado en las maletas de uno de los personajes de Marvel. Resulta que la agencia compartió la nueva sede en la que hemos trabajado ocho años y se ha terminado finalmente, así que el 16 de septiembre comenzamos a mover algunos empleados y equipamiento. La nueva sede está localizada en el barrio de Hamgeon, en el distrito Mapo de Seúl. Está situada inmediatamente al lado de la sede anterior, con 3.145 metros cuadrados de terreno, y es un edificio de nueve pisos, con cinco pisos adicionales bajo tierra, y la superficie total del edificio es de 19.835 metros. Resulta que también declaró la empresa que ha pasado 10 años desde que nos mudamos a la sede anterior. Nuestras áreas de negocio y nuestra plantilla ha aumentado de forma significativa desde entonces, por lo que hemos estado alquilando y utilizando edificios cercanos. También planea preparar un espacio para los fans. Alquilará un pequeño edificio de nueva construcción en el lado opuesto de la nueva sede, y lo convertirá en un espacio que incluya área de descanso, un espacio de exhibición, y otras instalaciones para la comodidad de los fans. Así que muchas felicidades para las personas que pueden ir allá, y para las personas que tienen como esa oportunidad. De pronto, ustedes se imaginarán algo así como, nos va a traumar, ¿Qué va a pasar acá, señor García? ¿Qué está pasando? Y también de pronto por el sonido, que es una campana japonesa. Es algo muy, muy loco. La verdad es que me gusta, me gusta el sonidito de la campana, porque es muy, muy curioso. Entonces, por eso, el tema de curiosidades. Resulta que la forma de representar a San Valentín, que más se maneja, es la de un niño desnudo con alas y flechas. Shakespeare lo describe de una manera única en su obra, Sueños de una noche de vida. En Japón se celebra un festival llamado Tanabata. Las mujeres deben dar chocolates a los hombres, haciendo un especial para su enamorado. En cambio, los hombres no deberán hacerlo hasta un mes después, 14 de marzo o día blanco, en forma de agradecimiento. Los regalos más habituales son rosas, cajas de chocolates y peluches. En este caso, confirmo. O sea, usted ve el día de San Valentín, el día de amor y amistad, lo primero que ven son rosas, cajas de chocolates y peluches. Así que confirmo. Totalmente de acuerdo. Y en Australia, en una clínica veterinaria, rescataron una raza zarigüeña dorada y dicen que acaban de atrapar a un Pikachu. Ustedes se imaginan una zarigüeña dorada parecida a Pikachu. Me parece algo muy lindo. Y bueno, no siendo más, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden también seguirnos por Facebook, Entretenimiento Morada. Y no olviden escuchar también Morada Noticias. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les hayan gustado. Les habla Tenchi y muchas gracias.